... Rosario y Luisa optaron por la banda gástrica pensando que esto las iba a llevar a la tan codiciada delgadez. Además fueron seducidas por los bajos costos que ofrecen algunas clínicas sin pensar que esto les podría costar hasta la vida. El problema es que hay ahorita mucha oferta, mucha oferta de muchos cirujanos o muchos seducirujanos, es la verdad, de las cosas que quieren captar pacientes a precios muy bajos, muy económicos, demasiado bajos. En ese momento es la que ellos estaban promocionando y fue la que yo, la que a mí me autorizaron con, pues por el pago que te digo como sea. Pero obviamente pues económicamente fue un golpe muy fuerte de pagar dos veces la operación porque ellos pues no se tientan el corazón, ellos te vuelven a cobrar lo que es. Debe de llamar la atención, si a mí me ofrecen una operación muy económica, muy barata, demasiado barata, demasiado económica, pues debe de llamar la atención, o sea algo hay, algo hay detrás de eso. No todos los pacientes con obesidad son candidatos a esta cirugía, otras opciones son el bypass gástrico o la manga. Lo que tiene que hacer el especialista o el cirujano especialista en esto es seleccionar la mejor opción para cada paciente. Si el cirujano generaliza y el cirujano dice a todos los que vengan a mi consulta, les voy a poner la banda, pues nos vamos a equivocar en muchos, porque muchos no son candidatos a la banda. Entonces, ¿cómo elegir al médico y la clínica correctos? Buenos pacientes para la banda gástrica son aquellos pacientes que no traen un sobrepeso muy importante, es decir, que no están en súper obesidad, que no son comedores de dulces, porque el paciente que es un comedor de dulces, que anda buscando el dulce para comer, no le va a ir bien porque va a seguir comiendo dulces con la banda y no va a bajar de peso. Cuidar muy bien que no tengan reflujo gastroesofágico, o sea hernia y atal, porque también podemos empeorar el problema. Se requiere mucha disciplina, el paciente tiene que estar muy bien motivado y tenemos que darle muy buen seguimiento, porque si no el paciente no baja de peso. Es muy importante que el cirujano sea un cirujano calificado, debe de ser un cirujano general y aparte tener la especialidad de cirugía de la obesidad o cirugía bariátrica. Hay un organismo, hay una sociedad a nivel nacional que se llama Sociedad Mexicana de Cirugía de la Obesidad, tiene su página de internet donde se puede consultar ahí de todos los estados del país los cirujanos que están calificados para hacer este tipo de operación. Se tiene que decir, oiga, ¿en qué consiste? ¿con qué anestesia? ¿qué complicaciones tiene? ¿cuándo me recupero? La banda no es la panacea. Muchos pacientes cayeron en manos de una persona que amaba más el dinero que la salud de las personas. Tenemos un porcentaje importante, en nuestra consulta son pacientes que les pusieron la banda y que no eran candidatos a la banda. Y la primera pregunta que me hacen los pacientes es, ¿por qué no bajé de peso? Bueno, pues sencillamente porque no eras candidato a la banda. Y la segunda pregunta que me hace el paciente es, ¿entonces por qué me la pusieron? Si no era candidato a la banda, ¿por qué me pusieron la banda? Pues te pusieron la banda porque el cirujano que te la puso es lo único que hace, es lo único que sabe hacer. Sí, son los casos más complicados que hay o más difíciles de tratar porque son, ponen o colocan bandas de un material que no está diseñado para aplicarse en el estómago, ¿no? Pero hemos encontrado una cantidad importante de materiales que ponen alrededor del estómago simulando una banda, simulando una banda. Y entonces son los pacientes más emproblemados o con más problemas cuando vienen con nosotros. La Comisión Estatal de Arbitraje Médico es una instancia mediadora que si bien no tiene atribuciones jurídicas, sí puede guiar al paciente en su proceso de demanda. Ahí en la comisión no cobramos nada, absolutamente nada. Y pues nos orientamos para que pues sigan la segunda parte. Si ha sido víctima de una mala práctica médica, hay que denunciar. La sociedad debe de protestar, ¿verdad? Había una clínica aquí, por Hidalgo, antes de llegar a Venustiano, cirugía plástica sin cirugía. Bueno, pues yo no sé cómo, a no ser que sea mágico. ¿Qué hacer ante el abuso de pseudomédicos? Y lo más preocupante, ¿qué hacer ante la Secretaría de Salud, que por años ha cerrado los ojos ante esta problemática? Prueba de su inacción es que diariamente decenas de pacientes se siguen operando en clínicas que solo buscan un beneficio económico. La ley existe, y existe una norma oficial mexicana desde hace más de 10 años, una norma oficial mexicana para el tratamiento de la obesidad, publicada en el diario oficial desde el año 2000. Fue creada en 1998, pero se publicó en el diario oficial desde el año 2000 y fue recientemente revisada, hace dos o tres años. La mayoría se deja llevar por creer en soluciones mágicas. Sin embargo, Rosario y Luisa nos piden pensarlo dos veces antes de tomar una decisión y caer en las manos equivocadas. Yo no estoy en contra del procedimiento, pero sí que se informa. Si debemos de tomar más en serio nuestra salud y sobre todo investigar a fondo, ¿en manos de quién nos vamos a poner? Si usted es preparada primero de la cabeza y después de lo demás. Yo me considero afortunada de ahorita estar bien, para que más gente se entere, porque no es justo que sigan operando. Yo aún sigo viendo los anuncios en el periódico y sí me indignan. Pseudomédicos ponen en riesgo diariamente a miles de pacientes por ganarse unos pesos. La pregunta es, ¿qué está haciendo la Secretaría de Salud de Nuevo León ante este tema, que a todas luces es una ilegalidad y un abuso? Gracias y hasta el próximo domingo. Gracias. 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 Gracias.